Domingo Corral, montado a caballo, miraba sus propiedades. Era un hombre ranchero, de mucho dinero, de aquellos hombres navales. Tenía cinco establos, bastante ganado y muchas tierras de riego. Por eso temprano paseaba a caballo, perdiéndose sus terrenos. Pero las mujeres fueron su destracción. ¿Quién iba a pensarlo en una aventura? Domingo Corral, la vida perdiera. Domingo Corral andaba pisteando, la fiesta se celebraba. Rallando el caballo, frente de la plaza, la gente se ha borrido. La reina del pueblo y amada Gardenia, al verla le había gustado. Y su porro barra, con pistola en mano, en ancas de sus caballos. Pero es un barranco. Cuando iban corriendo. Cuando iban corriendo. Se fueron cayendo. Se fueron cayendo, rodando y rodando. Los dos me mataron con todo y caballo. La reina del pueblo y amada. No. 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 Gracias por ver el video.